Nosotros nos dedicamos a hacer tapas de empanadas y pascualinas. Y somos 115 familias que prácticamente estamos en la calle sin contar un ingreso fijo. Estamos reclamando que la jueza nos permita tener la continuidad laboral y poder formar la cooperativa. Nosotros queremos seguir trabajando, no queremos ni esto, no queremos cortar calle, no queremos nada, nada, nada que nos sea trabajar. Ocho meses sin cobrar. Ella, esta jueza, lo puede hacer. Queremos la quiebra. Si la patronal no puede hacerse cargo, nosotros los trabajadores nos hacemos cargo de la empresa.